Buenos días, buenos días. Le doy gracias a Dios por este día. Le doy gracias a Dios por estar en nuestras vidas. Le doy gracias a Dios por poder hacer lo que estoy haciendo, que Él me está guiando para hacerlo. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por podernos levantar en la mañana y tenerlo a Él en nuestros corazones y que Él es nuestro protector y Él es nuestro proveedor. Y es Él el que nos lleva, el que nos guía, el que lidia con nosotros, el que lidia con nuestros hijos y nos protege completamente en el nombre de Jesús. Los bendigo en esta mañana, los sello en el pacto de la sangre, los cubro con la madura completa de fecios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y tu gloria, que tu gloria caiga cada uno arriba de ellos, Señor. Esa gloria de protección, ese peso de la gloria acabó, Señor. En el nombre de Jesús, llénanos de ti completamente, Señor, y darnos una impartición de tu reino. Que seamos totalmente cambiados, Señor, transformados, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo en esta mañana. Y la palabra que el Señor me dio en esta mañana viene del libro de Lucas. Y viene de Lucas 6, 46 al 49. Y esta palabra es poderosa, es una parábola. A mí me encantan las parábolas porque las palabras hablan de una manera tan especial a nuestros corazones. Y después voy a tratar de traducir también a través de la palabra que viene de la Biblia de la Pasión. Y esta Biblia es una Biblia bien especial porque las palabras que usan son palabras bien expresivas. Y realmente llegan al corazón. Es diferente. Yo voy a empezar con la palabra y los bendigo en esta mañana. Y sello esta palabra. Sello los airways, la atmósfera, la sello en el nombre de Jesús. Yo declaro que esta palabra llega a tus oídos exactamente de la manera del Espíritu Santo. Está poniendo en mi boca a través del Espíritu Santo. No a través del hombre, pero de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Y dice las dos simientes. Las Dios simientes. ¿Qué cosa es una simiente? La simiente es cuando nosotros vamos a construir una casa. O vamos a construir un edificio. O vamos a construir algo que va a llevar arriba diferentes pisos. O va a llevar un techo con paredes. Nosotros tenemos que tener una simiente fuerte. Porque cuando tenemos una simiente fuerte, esa casa no se toca. Esa casa no se derrumba. No importa el huracán. No importa el fuego que caiga. No importa lo que pase. Esa casa se queda parada. Se podrá quemar la madera, pero la casa no se derrumba. En el nombre de Jesús. El Señor en esta mañana te está diciendo, ¿cuál es tu simiente? ¿Dónde estás parado en esa simiente? ¿Estás parado en mi palabra? ¿Estás parado en mí o estás caminando en las cosas del mundo? ¿En las cosas que estás escuchando? ¿En las cosas de la cultura tuya? ¿En las cosas de tus amistades? ¿En las cosas de tu familia? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás caminando? Tenemos que convertirnos en hacedores de la palabra del Señor. Tenemos que estar firmes parados en esa roca. Y eso es lo que el Señor quiere. En esta mañana, esa palabra va a entrar en tu vida y va a tomar posesión de tu corazón. Y vas a caminar completamente en esa parada. En esa palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro, Señor, que cuando escuchen esta palabra, van a caminar en tu palabra porque tú eres la palabra. El Señor te dice, quítate tus zapatos, déjame caminar en ellos, suelta el timón de tu auto, yo voy a manejarlo. No es lo que tú quieras, es lo que yo tengo destinado para tu vida. En el nombre de Jesús, escúchalo, escúchalo y sea obediente. Lo que Él te esté mandando hacer, cierra tus ojos, escúchalo y sometete a la autoridad. Si tienes un mentor, si tienes una persona que te está ayudando, que es una autoridad en tu vida, escucha a un pastor, escúchalos, escúchalos, escúchalo. Y abre tu corazón y deja que te puedan enseñar, que te puedan enseñar. Es una bendición cuando nos sometemos a la autoridad. Es una bendición grande a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Vamos a ir a la palabra. La palabra dice, los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Escucha esta palabra. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿A quién somos semejantes cuando hacemos su palabra y caminamos en ella? Somos semejantes a Él porque somos sus hijos. Lo heredamos todo de nuestro Padre. Queremos parecernos a Él. Queremos ser como Él. Queremos hablar como Él. Andar como Él. Porque somos sus hijos. Escucha su palabra y camina como Él. Que cuando te vean a ti, no te vean a ti. Vean a Cristo en ti. Y dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ajondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Dónde está el fundamento? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Su palabra es la roca. Y cuando vino la inundación, cuando vinieron las lluvias, cuando vino el terremoto, el río dio con ímpeto contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba formada en la roca. Porque estaba fundada sobre la roca, más el que oyó y no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Mi palabra, tengo una palabra para ti, una pregunta. Tú vas a la iglesia. Tú vas a la iglesia. Tú escuchas prédicas. Si tú entras en la iglesia y tú te sientes, tú escuchas al pastor predicando. Eso que tú estás escuchando, tú lo siembras en tu corazón y tú caminas en eso? ¿O te entra por un oído y sale por el otro para afuera? Porque si estás yendo a una casa donde estás recibiendo palabras, donde estás recibiendo fundación, donde estás recibiendo fuego santo, donde estás recibiendo impartición del Espíritu Santo como la casa que nosotros tenemos. Y tú no estás caminando lo que tú estás recibiendo. No estás haciendo nada. Tu vida está completamente vacía. Porque nuestro padre se sacrifica para que nosotros recibamos como sus hijos espirituales. Y tenemos que apropiarnos de esa palabra. Tenemos que caminar en esa palabra. Tenemos que ser hacedores de esa palabra en el nombre de Jesús. Y eso es lo que Cristo quiere que hagamos en nuestras vidas. Que caminemos en obediencia con su palabra. Que caminemos en su palabra. Y dice, y el hombre edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpito y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Tú quieres ruina para tu vida? No creo. Porque no queremos arruinar nuestras vidas, ni la vida de nuestra familia, ni de nuestros hijos. Queremos estar totalmente sometidos en la roca. Voy a tratar de traducir la palabra de la Biblia de la pasión. Dice, ¿Qué bien te hace a ti? Que yo te enseñe. Y tú no caminar en esa enseñanza. El que me sigue a mí. Voy a describir que el que me sigue a mí y hace lo que yo digo. Es como un hombre que escoge hacer una casa en una fundación firme, segura y con sabiduría. ¿Dónde quieres tener tú la fundación de tu casa? De tu matrimonio, de tus hijos, de tu negocio, de tu vida. ¿Dónde? ¿En qué fundación? Cuando las tormentas y las inundaciones vienen salvajemente contra esa casa. La casa sigue manteniéndose fuerte y no la pueden remover la tempestad. Porque está con sabiduría construida en la fundación correcta. ¿Cuál es la fundación correcta? La fundación de Cristo. De su palabra. Pero el que escucha mi palabra, mis enseñanzas y no las obedece. Y no las obedece. Si estás sentado en una iglesia y no estás obedeciendo la palabra del pastor. Si estás que tienes un pastor, que tienes un mentor, que tienes una persona en autoridad arriba de ti. Y no estás escuchando la ayuda, no estás escuchando lo que te están diciendo. Y estás caminando en tus propios pies, en tu propio deseo, en tu propio pensamiento. Mucho cuidado donde vas. Si escuchas mi palabra y mis enseñanzas y no escuchas, es como un hombre que construye la casa sin fundación ninguna. Cuando viene el huracán y las inundaciones y tratan de llevarse a esa casa, inmediatamente esa casa se va a colapsar y va a ser una pérdida total. ¿Por qué? Porque no estaba fundada en la roca y Cristo es la roca. Ahora te voy a dejar con una pregunta. ¿Cuál de esos dos constructores tú eres? ¿Cuál de esos dos constructores tú eres? ¿Tú estás construyendo una casa con sabiduría o estás construyendo una casa con tus deseos, tus decisiones, tu mente, todo lo que estás arrastrando de atrás? ¿Dónde estás construyendo? Mucho cuidado porque el diablo no está jugando con nuestras vidas y el Señor te está llamando en este momento para que construyas tu casa en la roca. Y la roca es la palabra de Dios y la palabra de Dios solamente. No existe otra cosa que sea la palabra. Es la única verdad absoluta. Yo te bendigo en esta mañana. Yo espero, Señor, en el nombre de Jesús y yo te pido, Señor, que esta palabra entre en sus corazones, tome raíz en esos corazones y que de ahora en adelante, Señor, en el nombre de Jesús, se entrone tu palabra en la vida de ellos y caminen totalmente agarrados y fundados en esa palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo en esta mañana y glorifico el nombre de Jesús solamente. A Jesús le doy toda la gloria. Te bendigo. Muchas bendiciones. Bye, bye.